Tú, no, 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 pasanda, ya la voy de pasanda. Hola amigos de Hyattsville, Maryland. Les habla Anthony Matthews, vocalista oficial de Dimensión Costeña, invitándoles para este 19 de agosto. Aquí estaremos llevando la buena música. Todos quedan cordialmente invitados a Coco Cabana Bar and Grill, en 2031A University Boulevard. Los esperamos.